Rodeado de montañas nubosas, el municipio de Purulá del departamento de Baja Verapaz, a 164.5 kilómetros al norte del país, una población pacífica, unida y esforzada por heredar un mejor futuro a las próximas generaciones, priorizando el desarrollo integral de la comunidad. Aunado a lo anterior, por medio de los consejos de desarrollo se han logrado invertir no menos de 130 millones de quetzales. En los primeros dos años de gestión del gobierno actual, cientos de familias del municipio de Purulá participaron en la gira de trabajo que realizó el presidente Jimmy Morales en la inauguración de una planta de tratamiento de aguas residuales, uno de tres proyectos. Además, el proyecto para mejorar el emprendimiento tecnológico de los niños y niñas. Morales supervisó el centro de capacitación donde se enseñará el uso de computadoras y lo básico en programación a los jóvenes, así como un complejo deportivo que contará con canchas de baloncesto, fútbol sala y natación. Hablamos de Guatemala, una Guatemala diferente, con gente que tengan un cambio de conducta. Hoy me doy cuenta, los maestros, todos están trabajando, contentos. Nadie está protestando, nadie está... Hoy vamos a inaugurar tres plantas de tratamiento de aguas residuales, es decir, de aguas negras, que antes llegaban al río así y contaminaban el río. Ahora van a llegar esas aguas a un lugar que se llama planta de tratamiento, ahí va a entrar toda el agua sucia, ahí se van a ir deteniendo todas las basuras, todo lo que es sólido y el agua que está contaminada, que es agua negra, llevará todo un tratamiento y trataremos, según lo que me mostraron hoy, de hacer que el agua llegue mejor que la que va en el río. Y todavía va a dar un poquito de espacio para poder hacer abono orgánico. Morales agregó que un promedio de 65 millones se han invertido en Baja Verapaz por año, por lo que en 2016 y 2017, por medio de los Consejos de Desarrollo, se ha logrado hacer que lleguen 130 millones de quetzales, en beneficio de esta población. Para TSEA TV Informo, Noé Pérez.